y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con los contratos quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal compartan mis vídeos gente y por favor dejen un comentario un like y suscríbanse les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy para el primer contrato vamos a utilizar armas moradas y éstas van a ser todas minimal wear de la caja de guantes el valor de este contrato será de alrededor de 4 dólares con 40 aquí en pantalla podemos ver que tenemos un 100% de profit pero esto sería en dólares en mi moneda la argentina estaríamos quedándonos igual en valor y ganando un poco con la wasteland princess de todas formas hay que acordarse que estamos en ofertas de steam esto quiere decir que el valor real se va a estabilizar dentro de un par de días les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de vídeos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas celestes y éstas van a ser cinco armas field tested de la colección italia y cinco armas field tested de la colección inferno 2018 el valor del contrato será de alrededor de un dólar y las probabilidades serán más del 70% y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato vamos a necesitar armas azules con stat track y éstas van a ser cuatro armas world war de la caja revolver y seis armas field tested de la caja danger zone el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 70 y las probabilidades de profit serán un poquito inferiores al 50% la verdad que este contrato está bastante interesante porque hay lindas armas y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau